En Serradilla tienen claro que el extremeño no puede perderse, por ello este municipio cacereño se ha convertido en un referente y sus calles en un diccionario al aire libre, una ruta por nuestras raíces y una forma de reivindicar el serraillano que surgió a raíz de una conferencia entre expertos y filólogos. Para reivindicar un poco más el tema este, como en Serradilla estaba bastante implantado y todavía se conserva bastante y se le podía exponer en las fachadas una palabra, como respondieron muy bien la gente y la gente se sintió como orgullosa, quería reivindicar sus orígenes, temas sentimentales, de mi abuelo que decía una palabra y entonces lo empezamos a hacer y la asociación El Duende nos centramos en ello, nos pusimos manos a la obra, recopilamos una especie de palabrero ahí de serraillano donde cada uno cogía la palabra que él quería, nosotros la llevamos a hacer a un herrero y él nos la diseñó. La iniciativa ha sido todo un éxito y es un orgullo para todo el pueblo, incluso los más pequeños no se quieren perder este paseo por vocablos como platijirri, cambolanti o ringurrango. Yo creo que nosotros hemos hecho un diccionario en la calle más o menos, es una forma de reivindicar y también de conocer palabras porque aquí en verano vienen los niños por ejemplo de vacaciones de los que están por ahí en Madrid y tal y los hay que aquí lo hemos visto muchas veces que vienen, se cogen una libretita y van apuntando los nombres y luego vienen a preguntar aquí a ver qué significaba esto, qué significa, o sea, y luego esto sirve también para el tema del turismo, ¿sabes? Porque aquí viene la gente al Cristo y se hacen un recorrido por las palabras y van viendo a ver, luego preguntan, vienen a preguntarnos aquí qué es el significado de ellas y tal y bueno, mucha gente graba y es una forma de también de hacer turismo, de promocionar el pueblo, ¿sabes? Turismo porque el paseo por estas palabras se ha convertido en una ruta y en un reclamo muy importante para Serradilla. Mientras se va visitando el pueblo, se van explicando el origen de estas palabras. Sin lugar a dudas, la protagonista de toda esta ruta son las palabras serradillanas. En primer lugar, nada más salir del centro de interpretación, la primera palabra con la que nos encontramos es arrejaditipaya. Eso nosotros los serradillanos lo hicimos échate hacia un lado. Luego, posteriormente, cuando entramos en una de las calles principales que da acceso a la plaza, nos vemos ubicada una palabra en la portada del bar, que significa tróni que tróni. A ver, ¿qué quiere decir eso? Cuando un señor va muy borracho, va de lado a lado, se dice, madre mía, ese señor va tróni que tróni. Y así sucesivamente, hasta poder ver las 240 palabras que están adornando las fachadas de nuestras viviendas. El inicio de la iniciativa fue en la Taona del Pueblo, un establecimiento en el que se sigue hablando en serradillano y en cuyos productos se pueden ver todas estas palabras. Aquí en la Taona se habla el serradillano, a través de las palabras y del lenguaje nuestro, no solamente el lenguaje, sino también mi propio negocio. Y sí, sí, resultó. Si viene la gente, te pregunta, viene la televisión, viene gente a preguntar los significados. Nosotros hemos puesto los nombres del pan, de los dulces. Todo lo que se ha mantenido aquí en Serradilla, con un nombre propio serradillano, pues lo hemos mantenido ahí. Entonces nosotros, pues aquí tenemos muchos visitantes que vienen solamente, casi, exclusivamente a eso. Las nuevas generaciones poco a poco van abandonando el pueblo e inevitablemente las raíces se pierden. El objetivo es que no se pierda esta variedad del habla extremeña tan característica. Esta forma tan peculiar que tenemos de hablar, el serradillano, es derivante de las turiones del castellano antiguo y tiene pequeñas pinceladas portuguesas. Estaba ya en desuso entre la gente joven. ¿Por qué? Porque se va a Plasencia o a Cáceres a estudiar y les daba vergüenza porque la gente se reía de ellos. De esta forma tan peculiar que tenemos de hablar. Es una forma de potenciar nuestras raíces, nuestra historia y que todos los serradillanos lo hablemos con gran orgullo. La ruta de las palabras de Serradilla no nació con la idea de convertirse en un itinerario turístico, pero su originalidad le ha convertido en un gran atractivo para quienes visitan esta localidad del Parque Nacional de Monfrago.